A ver, ya está, ahí está Ahí está grabando, si me van A ver, mándame packs de sus hermanas Si, si, si me están viendo Con sus ojos de ustedes Si, ya, ya me están viendo Si, súbditos del mundo, los saluda su dios El escorpión dorado, si no me creen Aquí está el pelucho de la estucha Hoy los he reunido a través de esta Conferencia virtual para anunciarles Algo muy importante No sé ustedes, pero yo ya estoy cansado Ya estoy cansado de estar recibiendo Fotos comprometedoras de parte de ustedes Si, mis súbditas Que me tengan que estar mandando sus tangas Virtualmente a través de fotografías A través de videos totalmente Indecentes, que me excitan, pero me gustaría Verlas mejor frente a frente Es por eso, que como yo sé que muchos están En la misma situación que yo Preocupados por ese tipo de situaciones Y algunas otras estupideces menos importantes Como el desempleo, como no tener A tragar, como no divertirse Como no echar desmayo Todas esas cosas Preocupaciones chiquitas o grandotas Yo sé que ustedes Tú que me estás viendo Del otro lado de este cristal Ya también Estás hasta la madre Pero no se preocupen No, tranquilos Soy su dios Soy su dios El escorpión dorado Y siempre he pensado en ustedes Porque coronavirus por aquí Coronavirus por acá Ya no sabes dónde chingos Te va a salir Cabrón Está bien fácil entenderle Que si tienes cuerpo cortado Que si te duele la garganta Que si te dio calentura Podrás tener coronavirus Pero si no tienes ninguno de esos También porque puede ser asintomático No pinches mamas El otro día, por ejemplo Estaba achicándome unas papitas Güey, con salsa Deces que tragan los mortales Ahí afuera de las escuelas Afuera de las oficinas Que van ahí con un pinche carrito Ahí todo jodido Pero que yo como soy un dios Llega una pinche limosina Güey Y me sirve mis papitas Con salsa Yo sé que a ustedes les gusta con chile Pero a mí, con salsa Y de repente ya que le eché así Pinche de salsita así Ay, hasta se me hace agua la boca Así como que Tomo una de las papitas Me la quedo viendo Y cuando estoy a punto De darle la pinche mordida Lo veo Ahí estaba Hijo de su puta madre Era el maldito coronavirus Ay, pinches corpiando Pinches mamas ¿Cómo vas a ver al coronavirus? Si apenas mide unos nanómetros Es imposible Porque lo veas Con tus pinches ojos de ti A ver que tú seas pendejo Güey, no es mi pedo Güey, yo soy un dios Yo veo muy cabrón Güey Tengo pinche vista nanométrica Y allá estaba yo Güey Lo veía fijamente Así con mis pinches ojos de mí Güey Y ese güey se me quedaba Viéndose con sus ojos de él Y así una pinche mirada diabólica Así Así irritante De hecho es que te van ganas De romperle su madre Pero que a la pinche gente Como que le podría dar miedo Pero yo soy bien valiente Y me la quedé viendo Y así pinche guerra de miradas Ni parpadeaba el hijo de la chinga Yo tampoco parpadeaba Estábamos con el toma y daca Parpadeo, parpadeo No, parpadeo Y así penetrándolo Con la pinche mirada Y así a la chinga Hasta que le pinche doblé las manos Y pum Lo maté cabrón De mirarlo fijamente Porque estoy bien cabrón De nada güey Mira pinche mamá Pinche jugosidad Pelucha en la estuche Ahí está la solución Pero estamos de acuerdo Que uno no puede estar perdiendo Dos, tres pinches horas güey Agarrándose a pinches miradas Con un coronavirus güey Cada vez que se lo tope A uno en la pinche calle Aparte hay muchos países Que me pedirían así mis servicios Y que yo fuera Que yo estuvi Ahí estuvi O sea, no se puede Soy de un dios Pero me da hueva Y necesito Un grupo de hombres Sobresalientes Vegetarianos Ninjas Adolescentes Chingones Preadolescentes Postadolescentes Y anexos Un grupo de gente chingona Los super doctores Pero antes de presentar A este pinche grupo extraordinario De gente extraordinaria Con poderes extraordinarios Que me ayudarán A combatir al coronavirus Quiero hacer una pinche aclaración Este es un recordatorio Enérgico Pero amistoso Chingón Pero culero Un recordatorio A toda la ciudadanía Sí A la gente En todos los pinches rincones Del país En todas las pinches Entidades federativas En todo el territorio En todas las alcaldías En todas las ciudades En todos los pinches pueblos Ayuntamientos Municipios O como le pinche Llamen en tu ciudad En tu país O en tu continente Excepto en los municipios De la Esperanza Y su clarita Este pedo todavía no se cava Está muy cabrón Güey Sí No vayan a salir Güey El chinga Luego luego Ay sí Vamos a celebrar No hay pedo Sí Chingue su madre Güey Así como pendejos Todos los putos días 24 horas al día Echándose No güey No Ah sí Yo perroso La ansia Vamos a chuparnos La cola No cabrón Bad Bunny No es epideminólogo No Así que sin más preámbulos Permítanme presentarles A este grupo Chingón Que yo he convocado Juntos eliminaremos Al coronavirus Escorpiofos Adelante Primero vamos con El elemento de experiencia Este doctor Tiene uno de los currículums Más grandes En todo el gremio Es un estudioso De las ciencias médicas Sabe bien Qué preguntas Debe hacer Para diagnosticar A sus pacientes ¿Y de qué está enfermo? De nada Gracias Y no solo eso También fue parte Del programa Número uno De la televisión humorística En habla hispana El chavo Y se dice Que su conocimiento En pandemias Data de la gripe española De 1918 Insinúa que soy viejo Su valiosa experiencia Pondrá al virus en jaque Me gustan las bromas ¿Sí? Y ahora ¿Quién podrá ayudarnos? Es el doctor Chapatín ¿Que yo voy a qué? Jeje No más Pinche Chapatín Está re cagado La verdad Ni creí que le iba a entrar Pensé que le iba a dar frío Cuando le platiqué De esta iniciativa Pero no Si le entró Si le entró Es que Usted sabe Dan una pequeña comisión Por cada difuntito Que les manda uno Vamos a ponernos místicos Vamos con el siguiente Este doctor No necesita presentación Se trata del reputado Neurocirujano Stephen Vincent Strange Las malas lenguas Dicen que ha operado A las Kardashian A Aza González Y hasta a la Guzmán Pero lo más importante Sabe lavarse las manos Y usa el cubrebocas Correctamente Cuando hay que proceder Nadie lo hace Con tanta precisión Como él Claro Eso Hasta antes De aquel fatal incidente Ahora la verdad Quizá no sean Más útiles sus ¿Todo bien? Habilidades Para ver el futuro Y estudiar Los posibles resultados Del conflicto que viene Él es Doctor Strange ¿Qué huele? ¿Cómo les quedó El pinche ojo Juleroso? No mames Esto es un pinche Avenger Nos trajimos cabrón Él también va a ser Parte del equipo Para el coronavirus Nos la va a pinche Peguiscar Después voy a tener Que hacer el desilparo A los pinches Avengers Porque fue un intercambio Así que voy a estar Más adelante en el MCU Pero todo con tal De reforzar Este pinche grupo De los superdoctores ¿No? Así que lo que llega Otra pinche invasión Extraterrestre Mientras hay que combatir Lo que tenemos aquí En este pinche pedo He de confesarles Que no todos aceptaron Por ejemplo Le dije a Susana a distancia Y me mandó a la chingada Que porque a ustedes Les vale pito También pongan de su parte Si no como los voy a convencer Después cuando le hable A más elementos Él es un doctor Que conocen En el planeta entero Ha llevado felicidad A muchos hogares Desde 1885 Y hasta tiene Su propio museo Es una bebida Gaseosa Carbonatada De coloración Caramelo Con maíz De alta fructosa En lugar de azúcar Él es Doctor Bebe Ay no mames Ese wey se ve bien sano Wey ¿Quién nos recomendó Ese pinche doctor Wey Los pinches deructos Van a estar chingones Wey Seguramente Se van a poner así Bien fit Después de tomar Tanta bebida Tan saludable Es lo que hay cabrón Es lo que hay Wey Vamos con el siguiente Él es un científico Inventor De origen coreano Y no viene solo Cuenta con la asistencia De su inseparable ayudante Yu Lee Se le conoce Desde 1988 Cuando durante las olimpiadas De Seúl Compartió su ingenio Y ha creado Una gran variedad De dispositivos Mimetizadores Que han simplificado Nuestras vidas Y mejorado Al mundo entero Recientemente Se ha dado A la tarea De fabricar Nuevos inventos Para combatir El coronavirus ¿Y quién es tu Corona vara? No Vean ustedes Es la corona ¡Aaah! ¡Chu! Él es Doctor Chunga Ahora sí Nos la va a pinche Peguiscar el coronavirus Wey No mames Wey Pinches inventos Cabrón Que se va a sacar Este doc Pero espérense Wey Espérense Espérense No solamente En tecnología Ahí les va El último elemento De este grupo Super selecto Ultra avengeresco Quiero presentarles A este cabrón Que no pinches Mames Todas las que se ha tenido Que aguantar Cuando un implacable Virus amenaza Con terminar Con la vida En la faz De la tierra Como la conocemos Solo un hombre Puede salvarnos Él es Doctor Gatell Médico cirujano Especialista En medicina interna Maestro En ciencias médicas Doctor En epidemiología Y flautista De una banda De rock Progresivo Además de ser Experto En kung fu Y campeón Nacional De fortnite Un hombre Que da sabios Consejos Quédate en casa Y declama Poesía Como los mismísimos Ángeles El hambre El hambre Es el primero De los conocimientos Tener hambre Es la cosa Primera Que se aprende Doctor Gatell Sabe de lo que habla ¿Cómo se transmite El COVID? Así Achú Sea cual sea Su padecimiento Él tiene Todas las respuestas Una recomendación Ahora que Se están presentando Las lluvias ¿Qué recomiendo Contra la lluvia? Pues nada más Usar un paraguas Para no mojarse Ahora si Ya los conocieron A los güeyes Que van a estar Más cabrones Que la pinche Lega de la justicia Que los pinches Sabendes Que los pinches Hombres Que los pinches Burbotones Que todo un pinche mundo Si güey Más cabrones Que a todos esos güeyes Que siempre les andan Poniendo en su madre En las películas Y en los cómics Esto es la vida real Culero Ya se deben de estar Comiendo las pinches Señas para conocer Mi plan ¿Verdad? Si De como su pinche dios Y todo mi grupo De super doctores Va a combatir Esta madre ¿Cómo vamos a salvar Al mundo entero De la pandemia? Pues aquí les va Cabrones Dos sencillas acciones Y el chinga Los vamos a cap Ah cabrón La alarma De mi reloj invisible Me indica Que me tengo que ir A darme a tu hermana Y a tu mamá Así que Primero lo primero Esta historia continuada Pelucho de los tuches Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!